... Seguimos en directo a la sierra, en Canal Sierra de Cádiz... ...son las 12 en punto de la mañana... ...estamos pendientes de esa conexión en directo... ...para el inicio de la Feria del Caracol... ...en la localidad de Bornos... ...la sexta edición que estará de este 5 de mayo... ...hasta el próximo domingo 7 de mayo... ...por lo tanto todo este fin de semana... ...empezando por el día de hoy... ...mientras tanto vamos a hablar de más contenido... ...en directo a la sierra... ...y lo hacemos siguiendo en Bornos... ...con la presentación de la candidatura... ...del partido de Izquierda Unida... ...que está ahora mismo en el poder... ...con Hugo Palomares en la cabeza... ...en una presentación que se dio lugar esta semana... ...y que también estuvo la diputada provincial... ...por parte de Izquierda Unida, Carmen Álvarez... ...vamos a escuchar la intervención... ...tanto de Carmen Álvarez... ...como del propio Hugo Palomares... ...candidato de Izquierda Unida... ...para Bornos y Coto de Bornos. ...pues aquí estamos en Bornos... ...encantada de estar aquí apoyando la candidatura... ...del compañero Hugo Palomares... ...que seguramente será el mejor alcalde... ...que va a tener Bornos en la historia de esta ciudad... ...que ahora mismo ha avanzado muchísimo... ...manteniendo los servicios públicos... ...defendiendo a los trabajadores... ...y por supuesto conmemorar que en esta legislatura... ...pues se ha rescatado una gestión pública del agua... ...Hugo Palomares con su candidatura... ...se orienta con un proyecto muy conciso... ...y muy directo con el que ganar de nuevo la alcaldía... ...tiene mayoría absoluta y esperamos que repita... ...y que consiga la confianza de la gente... ...y hemos venido pues a apoyar este día... ...tan señalado aquí en Bosno... ...para que la gente pues... ...apoye la candidatura del compañero... ...y ver qué programa tiene en su lista electoral. Bueno, es un placer estar aquí en Bosno... ...en un pueblo que para nosotros es un buque insignia... ...en la provincia... ...una alcaldía ya consolidada... ...que consiguió revalidar esa mayoría absoluta... ...de forma clara en las últimas elecciones... ...fruto del trabajo, del esfuerzo... ...del empeño, de la transparencia, de la cercanía... ...que tiene Izquierda Unida a la hora de gobernar... ...los municipios de toda la provincia... ...y especialmente en la Sierra de Cádiz... ...donde actualmente somos la segunda fuerza política... ...en esta comarca... ...donde tenemos alcaldías importantes... ...y nos acompaña aquí alcaldes de otro municipio de la Sierra... ...la diputada provincial Carmen Álvarez... ...y estamos demostrando creo que a día a día... ...en el ayuntamiento, en las instituciones... ...de que hay una forma diferente de gobernar... ...cuando Izquierda Unida llega a las instituciones... ...demuestra con su programa... ...pero sobre todo con su gesto... ...de que hay otra manera de gobernar... ...pensando en la gente... ...abriendo las puertas de los ayuntamientos... ...para que los ciudadanos... ...dejen de estar distanciados... ...desde las decisiones más importantes... ...que se someten en los plenos de los ayuntamientos... ...y en los cargos públicos que representa Izquierda Unida... ...y creo que Hugo en este caso es una... ...una máxima exponente... ...de lo que significa Izquierda Unida... ...en el mundo municipalista... ...transparencia, honestidad... ...trabajo, constancia y resultados... ...más que notables... ...en una alcaldía que estamos seguros... ...que vamos a revalidar en las próximas elecciones municipales. Bueno pues para mí es un placer... ...venir desde Puerto Serrano a... ...a Bornos... ...a hablar de Hugo... ...porque además de... ...de un compañero es un amigo... ...y he tenido el... ...el gusto de ver como desde hace ya... ...muchísimos años... ...formaba parte de un equipo de gente muy joven... ...que decidió... ...que Bornos no iba a estar siempre en manos de la misma persona... ...aunque hubiera que hacer un trabajo... ...un esfuerzo y un sacrificio importante. Tengo que decir que lo vi... ...trabajar en la oposición... ...como creo que tiene que trabajar nuestra gente en la oposición... ...es al lado de los vecinos... ...y para mí fue un referente... ...porque nosotros en Puerto Serrano perdimos esas elecciones... ...y tuvimos un espejo en el que mirarnos... ...sobre cómo hacer las cosas... ...cuando el pueblo decide que tú no gobiernes... ...pero es que luego... ...consiguieron la alcaldía... ...y Bornos para Puerto Serrano... ...también ha sido un referente... ...y Hugo especialmente un referente para mí... ...de cómo hacer las cosas cuando gobernamos... ...creo... ...que se ha demostrado... ...que el compromiso de nuestra gente con Bornos... ...va mucho más allá de donde nos ponen... ...las urnas... ...y creo que eso es motivo suficiente... ...junto con una gestión impecable... ...para que la gente de Bornos... ...vuelva a confiar en Hugo y en su equipo... ...en las próximas elecciones. Bueno, en primer lugar... ...darle las gracias a todos los vecinos y vecinas de Bornos... ...que han venido... ...a la presentación de la candidatura... ...de la lista de Izquierda Unida... ...como podéis ver... ...pues el salón está a rebozar... ...y hay alguna gente incluso en la puerta... ...así que... ...darles en primer lugar las gracias a todos ellos... ...en segundo lugar... ...darles las gracias a los compañeros de Izquierda Unida... ...a Carmen, a Dani y a Jorge... ...que han venido a apoyar esta candidatura... ...y hace unos días presentábamos en rueda de prensa... ...el programa electoral... ...porque entendemos que primero... ...hay que presentar las propuestas... ...y ahora pues presentamos... ...la lista de mujeres y hombres que las van a llevar a cabo... ...a partir de... ...de mayo de... ...de 2023... ...una lista... ...de personas que siempre han estado trabajando por su pueblo... ...en diferentes ámbitos de... ...de la sociedad... ...de personas que lo han dado todo por su pueblo... ...y ahora... ...quieren darlo desde la institución... ...quieren darlo desde... ...desde el ayuntamiento... ...estamos seguros que... ...y pedimos que nos den la confianza a los vecinos y vecinas de Bornos... ...para seguir trabajando y para seguir avanzando... ...y hacer que nuestro pueblo progrese... ...tenemos propuestas serias... ...propuestas realizables... ...que las vamos a ir explicando plaza a plaza... ...y una lista de mujeres y hombres... ...que tienen muchísimas ganas de seguir trabajando... ...y de empezar a trabajar por nuestro pueblo... ...para conseguir que nuestro pueblo siga avanzando. Ahí hemos tenido esa presentación... ...de la candidatura y de la lista del partido... ...de Izquierda Unida... ...en la localidad de Bornos y Coto de Bornos... ...en la cabeza... ...como líder Hugo Palomares... ...y también acompañado como hemos visto... ...con otros compañeros provinciales de Izquierda Unida... ...continuamos, seguimos en el mismo escenario... ...en la localidad de Bornos... ...en esta vez hablamos de otro tema... ...ya más referencia al campo... ...y es que ha habido una reunión de trabajo... ...para explicar diversos temas en referencia a la PAC... ...donde ha estado pues representantes de Asaja Cádiz... ...también ha estado... ...el propio delegado territorial de Agricultura... ...David Gil... ...y acompañado por el candidato al Partido Popular de Bornos... ...que también ha hablado de varios temas importantes... ...en referencia al campo... ...así que vamos a ver la rueda de prensa. Hola, buenas tardes a todos... ...pues hoy nos encontramos aquí en Bornos... ...que vamos a iniciar una ronda de contacto... ...con nuestros agricultores y ganaderos... ...de Bornos y Coto de Bornos... ...y para eso pues qué mejor manera... ...invitando a dos referentes en la provincia de Cádiz... ...como son David Gil... ...delegado de Agricultura en la provincia de Cádiz... ...y a Pedro Gallardo como representante de Asaja... ...es para nosotros pues un placer, un privilegio... ...como digo, el contar aquí con ellos... ...y creo que es la... ...una firme manera... ...de apostar por la agricultura y la ganadería... ...por parte del Partido Popular de Bornos y Coto de Bornos. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación... ...a nuestro candidato de APP... ...porque, bueno, muestra la inquietud y la preocupación... ...que tiene por el sector de la agricultura y la ganadería... ...en su municipio... ...y también agradecer al invitado, a Saja, al presidente, a Pedro... ...por estar aquí porque también tiene mucho que decir... ...las asociaciones agrarias son de vital importancia... ...son los pilares fundamentales... ...con respecto a la colaboración mutua que existe... ...con la Administración andaluza... ...en este caso con la Delegación Territorial de Cádiz... ...a la cual le agradezco que esté aquí. Nosotros, bueno, en particular... ...venimos a hablar con los agricultores y con los ganaderos... ...donde en una situación tan compleja como la que tenemos... ...entiendo que debe de existir un contacto directo... ...como lo estamos haciendo, no solamente con las asociaciones agrarias... ...sino también con los diferentes municipios de la provincia, ¿no? Hoy aquí, Pepe quería... ...pues que estuviéramos reunidos con los agricultores y los ganaderos... ...para seguir recibiendo propuestas... ...en una situación, como decía, muy compleja... ...aunque ya llevamos una larga trayectoria de inversiones en los municipios... ...en donde estamos adelantándonos a la situación que existe de sequía... ...con esa comisión de sequía que ha creado el presidente de la Junta de Andalucía... ...y también con los comités de sequía que estamos llevando desde la delegación provincial... ...significa que, bueno, que existe una coordinación mutua... ...que va a servir, evidentemente, para, de una forma u otra... ...afrontar los problemas de cara al futuro... ...no solamente en la sequía, sino también en la nueva PAC... ...que, bueno, que, como sabéis, el campo gaditano está bastante afectado... ...también la subida de precios son, bueno, pues, momentos complicados... ...que nosotros entendemos que desde el Gobierno andaluz... ...tenemos que estar al lado de las que lo sufren, ¿no? Y para eso son estas reuniones, ¿no? Para sacar puntos en común, sobre todo, mirar el futuro... ...y también, evidente, analizar el presente y las inversiones que ya hemos realizado. Sí, buenas tardes, Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, la invitación de Pepe Ramírez... ...del Partido Popular de aquí, de Bornos, por hacernos partícipes... ...de esta jornada para hablar de campo... ...y, por supuesto, a nuestro delegado de Agricultura... ...que también cuando me informó de esta reunión, pues, nosotros encantados... ...y agradecidos de que Asaja, Cádiz y la voz del campo... ...y también aquí, en esta jornada que vamos a hacer. Nosotros, por supuesto, pues, como ya lo ha dicho anteriormente el delegado... ...compartimos estas inquietudes. Un año muy complicado, con la sequía que tenemos ahora mismo... ...a esa sequía que ya la conocemos en esta provincia... ...pero que se le ha unido este año además a los costes de producción... ...con lo cual complica doblemente el finalizar el año... ...con la campaña ya de siega que tenemos delante de los cereales... ...y después del girasol, una campaña que va a ser muy corta... ...desafortunadamente, ya estamos evaluando con las cooperativas... ...unos rendimientos a la baja de en torno al 60, incluso 80% de menos... ...el cereal que vamos a cosechar. El girasol, una gran incógnita, puede haber muchas parcelas que ni se cosechen... ...y preocupación de los permanentes y de la ganadería. Y, por supuesto, nosotros lo decimos muy claramente... ...necesitamos seguir apostando por los regadíos. Agradecer a la Junta de Andalucía el tercer decreto de sequía... ...que se ha publicado recientemente. Yo creo que todas las ayudas que ven al campo son bienvenidas... ...pero desde luego tenemos que seguir insistiendo y reivindicando... ...en el Gobierno central en que hay que bajar la fiscalidad. De poco sirve que se nos bonifique con 25% en el IRPF... ...de los módulos de la campaña anterior. ...creemos y en eso apoyamos a la consejería también. Ayer salió la consejera reivindicando un 50%. Nosotros, evidentemente, hoy lo ha dicho nuestro presidente nacional... ...Pedro Barato, en Cuenca, que ahora mismo la fiscalidad tendría que ser... ...si no cero, muy cercana a cero, porque el año no está de luego... ...para pagar impuestos del campo. Al parecer desde el Gobierno central se está respaldando junto con Europa... ...a la oliva marroquí con una ayuda de 115 millones de euros. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, hemos recibido la noticia hoy. Nos gustaría saber la veracidad de esta noticia. Esperemos que no sea cierta y que sea una fake news, pero de luego... ...si esto es cierto, esto es un despropósito. Un despropósito que, como está el campo, necesitado ahora mismo de ayudas directas... ...de bajada impositiva de la fiscalidad y de que se esté primando... ...y ayudando a un tercer país extracomunitario de la Unión Europea... ...cuando aquí hace falta hasta el último euro para apostar por nuestra producción... ...pues nos parece un despropósito. Y ya lo dijimos hace tiempo, las políticas medioambientalistas que está impulsando... ...ahora mismo la propia Comisión Europea y el vicepresidente Timerman... ...de la propia Comisión Europea lo que está propiciando es que dejemos de producir en Europa... ...para deslocalizar la producción. Si esto es así, desde luego nosotros pediremos explicaciones al Gobierno Central... ...desde la Saja se pedirán explicaciones y desde luego no toca. No toca con la que está cayendo, como están sufriendo ahora mismo los agricultores y ganaderos... ...que se vaya a ayudar a un tercer país. Y para eso, pues que se le ayude de las Naciones Unidas... ...pero evidentemente nosotros ahora mismo necesitamos ayuda del Gobierno Central... ...que hasta ahora todavía no tenemos nada. Se ha sentado la mesa de la sequía, las organizaciones agrarias como el Ministerio... ...y quieren hacer un impacto, un estudio de cómo está la situación. La situación la sabemos perfectamente. Lo que hay que poner es ir encima de la mesa y ayudar ya al ganadero y al agricultor. Bueno, pues ahí hemos tenido esa reunión entre varios integrantes de Asaja Cádiz... ...además también del candidato al Partido Popular por bonos, Pepe Ramírez. Vamos a continuar, mientras estamos esperando esa conexión en directo para la Feria del Caracol. Nos vamos a ir a imágenes del día de ayer... ...en el que Arcos de las Fronteras recibía la visita del ministro de Presidencias Íñigo Bolaños... ...que bueno, de Félix Bolaños, perdón, que de alguna manera pues estaba en la lista... ...para hablar de varios temas en referencia a una reunión con el propio alcalde Isidro Gambín. También estuvo acompañado por integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos... ...además también del propio presidente de Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix... ...o también el propio senador de... ...todo conocido porque también el alcalde de Villalonga de Rosario, Alfonso Moscoso. En la visita de ayer, por la mañana, del propio ministro de Presidencia... ...también firmó el libro de honor del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...y como decimos también tuvo una reunión con el propio alcalde Isidro Gambín... ...para hablar de algunos temas importantes de la propia localidad. También el ministro de Hacienda, perdón, el ministro de Presidencia también... ...por la tarde, que después lo veremos, estuvo en la presentación de la candidatura... ...del Partido Socialista de Ubrique con Isabel Gómez... ...después veremos imágenes más adelante en el programa de hoy... ...y como vemos ahí, el ministro de Presidencia pues visitaba... ...como vemos en sus pantallas pues la localidad de Arcos de la Frontera... ...y también a lo largo del día de ayer, en su apretada agenda... ...también estuvo, como decimos, en Ubrique... ...y ya con esas imágenes, ya vamos a irnos en directo... ...a esa Feria del Caracol que comienza en el día de hoy... ...sexta edición en la localidad de Bornos... ...y como decimos va a estar tanto hoy viernes como mañana sábado... ...y terminará el domingo, así que para todos los amantes del Caracol... ...ahí tienen una cita y ya vamos a dejar paso... ...a nuestro compañero Curro con el alcalde Hugo Palomares. Bueno Javi, pues por fin ha abierto uno de los eventos gastronómicos... ...sus puertas, uno de los eventos gastronómicos de la Ciudad de Cádiz... ...como es la Feria del Caracol aquí en Bornos... ...la sexta edición, estamos bien con el alcalde Hugo Palomares, buenos días... ...buenos días, ya, ¿qué tal? Bueno, aquí como ya abriendo las puertas del evento, ¿no? Sí, ya abriendo las puertas de la sexta Feria del Caracol... ...que poco a poco se empieza a animar a pesar de ser tan temprano ya... ...a pesar de ser las 12, ¿no? Y bueno, pues encantado de que todo ha salido bien... ...y además este año se lo comentaba a los hosteleros... ...que ha salido todo rodado... ...era ya el segundo año que lo hacemos aquí en el Castillo y Palacio de los Riberas... ...en la sexta edición, con lo cual ya va todo sobre la marcha... ...y ha sido bastante más fácil la organización de esta sexta Feria del Caracol. Además espera mucha afluencia de público, ¿no? Sí, para hoy solo, hoy viernes, vienen tres autobuses... ...para mañana, sábado, que tengamos confirmado que nos hayan notificado... ...en la oficina de turismo, vienen seis autobuses... ...tanto de la provincia de Cádiz, Málaga y Sevilla... ...con lo cual esperamos una gran cantidad de afluencia... ...más la gente que viene en sus coches particulares y demás... ...y creo que vamos a pasar un muy buen fin de semana aquí en Bornos. Y habla de la gente que viene de fuera sin contar a los nativos, ¿no? Porque ya los caracoles van a tener que esconderse... ...esto se dice por aquí, ¿no? Van a tener que buscar moquete, como se dice por aquí, ¿no? Exactamente, sin contar a los vecinos de Bornos y Cotos de Bornos... ...y como tú bien dices, en esta fecha no queda un caracol vivo... ...en nuestro término municipal, ni en la zona de la Sierra de Cádiz... ...porque todos vienen aquí a caer en Bornos... ...que yo creo que es uno de los mejores sitios donde podemos terminar. Bueno, algún caracol habrá sobrevivido y para lo que queda de temporada... ...pero que se va a pegar un apretón al caracol, ¿eh? Porque además aquí se hace de todos los tipos, ¿no? Sí, aquí se hace de todos los tipos, se ha alargado... ...hacia la feria del caracol, que empezamos en 2016... ...se ha alargado la temporada, antes se empezaba en mayo... ...y se terminaba a mitad de junio, finales de junio... ...ahora ya se empieza en abril y prácticamente se llega hasta agosto, ¿no? Con lo cual es un revulsivo económico para nuestra hostelería... ...vienen gente de todos los sitios a probar los caracoles... ...durante todos los años y no es que ya solo prueben los caracoles... ...sino prueban nuestra gastronomía y se quedan en nuestro municipio... ...con lo cual es algo muy importante para nosotros... ...y vemos cómo ha ido avanzando y estamos muy contentos... ...y les quiero dar las gracias a los hosteleros por la colaboración... ...que todos los años prestan. Además hay que decir que, bueno, si es sinónimo de carnaval... ...y tenemos aquí detrás un representante del carnaval... ...que también colabora en la Feria del Caracol, ¿no? Exactamente, este año en la... ...que no dice nada pero está aquí bien. Está aquí y yo creo que va a hacer las delicias de todos... ...junto con el cocinero que está a la entrada. Que también es carnavalero. Que también es carnavalero, lo hicimos este año para la carroza... ...para mayores activos y bueno, hay que reutilizar y aprovechar los recursos, ¿no? Hicimos la carroza pensando en tener atrés y tener materiales de decoración... ...para la Feria del Caracol y bueno, pues es una auténtica delicia. Además, lo más importante y lo mejor que ha sido... ...bueno, lo ha elaborado, mejor dicho, una empresa local... ...con lo cual vemos que también nuestro carnaval es sinónimo de empleo y de riqueza. Y además que, como se dice, está tan conseguido que la gente que se hace fotos... ...hemos estado aquí mientras esperamos para la apertura de las puertas... ...la gente haciéndose fotos y este fin de semana va a ser el gran protagonista aquí... ...junto con el cocinero que está a la puerta. Yo creo que sí que va a ser el gran protagonista, ya lo fue en la Feria de Muestras de Villamartín... ...que lo llevamos, hicimos allí un anticipo para ir promocionando la Feria del Caracol... ...y fue muchísima gente que se ha hecho fotos, pero yo creo que este año va a ser la delicia de... ...y va a ser el gran protagonista de la Feria. Hablando un poquito más de la Feria, los Caracoles van a hacer un revulsivo económico... ...este fin de semana aquí en el pueblo, ¿no? Sí, va a haber una inyección económica bastante importante en la cuestión de toda la gente que va a venir... ...y lo que te comentaba antes, se prolonga en el tiempo, que es lo importante... ...y no solo se queda en la hostelería, también en las panaderías, los comercios... ...porque todos nos compramos algo de ropa para este fin de semana... ...en definitiva se dinamiza la economía local, que es lo importante. Además también se va, como tú bien decías, se va avanzando... ...se están poniendo carpas para que haya un poquito más de sombra, en fin... ...que poco a poco se va consolidando la Feria, ¿no? Sí, el año pasado, como te he comentado, era la primera vez que lo hacíamos en el patio de Arma... ...el Castillo Palacio Rivera, teníamos ese problema de las sombras... ...y bueno, este año decidimos poner unas pequeñas carpas para favorecer la sombra... ...y ya veis que ha quedado fenomenal, y quiero comentar, y también hay que destacarlo... ...darle las gracias a la Diputación, porque sin el apoyo económico que presta la Diputación... ...todo esto sería inviable, ¿no? Entonces hay que darle las gracias también a la Diputación y al Diputado por estar aquí... ...y por ese apoyo firme que tiene con nuestro pueblo. Pues yo viendo, conociendo la acción que hay por aquí en la comarca de Arcaracó... ...yo creo que este se va a quedar hasta pequeño, ¿eh? Sí, el año pasado se quedó pequeño y por un... ...y otra novedad que hemos aplicado, hemos habilitado la zona de... ...parte de zona de los jardines del Castillo Palacio... ...que son una zona mucho más fresca, más agradable, pues para ampliarlo... ...que es la zona de poder comer caracoles y poder estar... ...porque el patio es grande, pero es una alegría que se te quede pequeño. Además, yo así que es un lujo poder comer caracoles ahí en el jardín, ¿eh? Sí, en el jardín, hacer cualquier tipo de actividad es un auténtico lujo... ...y a tomarte unos cervecitos y unos caracoles ahí fresquitos... ...es una auténtica pasada. Bueno, hablaba antes de la Diputación y tenemos aquí a Jaime Armario... ...Jaime, otra vez por la cierra, ¿no? Bueno, yo no me voy, no es que vuelva, es que no me voy. Encantado, vamos, una vez más y siempre para dar buenas noticias... ...y para también en esta labor de la promoción, ¿no?, de los productos locales. Pero aquí hay que felicitar también al ayuntamiento y a su alcalde... ...porque al final caracoles se comen todo a Andalucía, ¿no?, pero el conseguir... ...la singularidad, ¿no?, y hacer una feria y ponerla en el mapa... ...pues bueno, ha tenido ahí el gran acierto y la ventaja... ...el ayuntamiento de Buenos Aires hace ya seis años, ¿no? La verdad que esto es tierra de ingenio, lo digo por lo del carnaval... ...es tierra de ingenio y buscar, coordinar lo que es un... ...un alimento tan simple como es el caracol en un evento tan grande como este, ¿no? Bueno, simple y maravilloso, ¿no? Yo que soy un caracolero. No, no, yo también, que te lo digo por eso, porque la verdad... ...el caracol tampoco tiene en sí más, pero es la forma de hacerlo. Sí, buscar esa singularidad y esa especialidad, ¿no?, porque estamos acostumbrados... ...al típico degustación de la forma tradicional y aquí, la verdad que... ...y además a raíz de la rueda de prensa que hicimos en la Diputación de Cádiz... ...pues ha servido de titulares para algunos medios, ¿no?, de... ...que no es comer lo tradicional como se come el caracol, ¿no?, con un poquito picantito... ...sino comerlo con queso, con carbonara, con tomate y hacerlo de diferentes opciones... ...que le da esa... algo especial, ¿no?, y al final esa singularidad es lo que te hace clave éxito... ...y te marca en el mapa, ¿no? La verdad que, como bien dice Jaime, personalizar... ...cualquier tipo de evento, cualquier cosa de estos pueblos de la sierra... ...hacen que acude más gente y, como bien decíamos con el alcalde... ...el revulsivo económico va a ser grande también. Venimos de varias ferias de éxito que estamos teniendo en la Sierra de Cádiz... ...y que tiene el apoyo de la Diputación de Cádiz, no este año, sino todos los años anteriores... ...en estos ocho años, porque dimos las oportunidades de... ...de trabajar en tres líneas de la Diputación de Cádiz... ...la promoción, la que hacemos fuera de la provincia de Cádiz... ...de nuestra gastronomía y de nuestros productos en diferentes ferias... ...incluso internacionalmente, que vamos con el IDT en esas dos patas... ...y después la promoción directamente aquí, que con colaboración institucional... ...y lealtad institucional con los ayuntamientos, al final sirve de promoción local, ¿no? ...en este caso la Feria del Caracó, venimos de la Feria del Aceite de Olvera... ...de las del Queso de Villaluenga, la de Muestra y de Que Sierra en Villamartín... ...el Cochino en el Bosque, estamos promocionando... ...y eso al final también crea fijezas de personas en el territorio, ¿no? ...estamos promocionando productos, viene gente de fuera, consume, ve, oye, conoce... ...estamos hablando de que, yo se lo decía el año pasado al alcalde, el acierto en este espacio... ...singular, pues montar una feria gastronómica, pues lo hace una experiencia distinta... ...a lo menos un recinto ferial conocido, ¿no? ...al uso, eso que no me salía la palabra, al uso, sino, pues lo hace también una singularidad, ¿no? ...la verdad que, como se dice, Cádiz, yo siempre lo digo, ¿eh? ...Cádiz es que es una provincia de tantos contrastes que es que tenemos de todo, ¿eh? ...por tener, tenemos hasta nieve en Grazalema... ...yo, yo siempre digo que, ven, una estación de esquí, aunque muchas veces... ...no dais idea, no dais idea, Carlos, que Carlos te guía... ...alcalde de Grazalema, eso es todo exponerse, ¿no? ...pero bueno, menos... ...en todo, tanto en deporte como en gastronomía, en mar, en interior... ...tenemos una riqueza y a los resultados me remito, ¿no? ...estamos creciendo en esta provincia, ayer tuvimos unos magníficos datos de empleo... ...y eso al final, la promoción, pues ayuda y ahí estamos remando todos... ...estamos consiguiendo que esos empleos al final se fijen también en estabilidad laboral... ...con más de la mitad de esos contratos que se han indefinido... ...pues bueno, ese crecimiento económico, pues bueno, pues es el trabajo y el esfuerzo de mucho, ¿no? ...instituciones, entidades, sector privado, empresas, sindicatos... ...y yo creo que en ese buen ritmo vamos por el buen camino. Y para finalizar, una pregunta al alcalde, la pregunta al diputado... ...¿cómo le gustan más los caracoles? A mí me gustan los pequeños y el guiso tradicional, aunque como soy un fórofo del queso... ...y siempre, todos los años le digo, los caracoles con queso me chiflan... ...pero soy de los caracoles pequeños y el tradicional. ¿Y el bajito de caldo también? También evidentemente, primero el caldo y después los caracoles, como lo comemos en borno y sin cuchara... ...más allá a mí pequeño lo estoy educando y ya llevamos dos o tres días que por las tardes vamos a comernos... ...para que vaya entrenando, ¿no? Para que vaya entrenando. Y le va gustando, le gusta el caldo y le van gustando, le van gustando. Jaime, ¿y a ti cómo te gustan los caracoles? Tamaño mediano, a mí no me gusta tan pequeño, tamaño mediano y por un punto tradicional pero picantito. A mí me gusta el picantito. Que después tenga que beber algo fresquito. Como he dicho, para que empuje, ¿no? Para que empuje, para que empuje. De todas formas, es que el caracol está bueno en todas las variedades... ...y aquí en la sexta edición de la Feria del Caracol lo pueden encontrar, como decía, en el carácter con queso... ...con más pique, con menos pique, con tomate de todos los tipos... ...pero lo mejor, no es decirlo, lo mejor queda el que en el Castillo Palaceto de Rivera... ...y puedan comprobar el caracol y la cabrilla en todas sus variedades. Pues ahí hemos tenido esa conexión en directo con la Feria del Caracol... ...una Feria Gastronómica de Bornos que cada vez, como hemos visto, tiene mayor peso... ...que va a estar desde hoy hasta todo este fin de semana, del 5 al 7 de mayo, en la localidad de Bornos... ...y hemos visto tanto al propio alcalde Hugo Palomares como al diputado provincial Jaime Armario... ...hablando de la Feria Gastronómica de la Feria del Caracol. Vamos a irnos ahora en materia de las próximas elecciones con la presentación a la candidatura... ...del Partido Socialista Obrero Español con Isabel Gómez en la localidad de Urique... ...que también estuvo el propio ministro de Presidencia, que anteriormente lo hemos visto... ...que también estuvo en la visita de por la mañana en Arco de la Frontera... ...que vamos a ver ahora la presentación de la candidatura de Isabel Gómez con el PSOE en la localidad de Urique. Sí, bien, desde el PSOE provincial queremos respaldar la candidatura del mejor proyecto para que Urique siga avanzando... ...que es el que representa a nuestra vicesecretaria general, la alcaldesa de Urique, Isabel Gómez... ...que además es ejemplo para todos los alcaldes y alcaldesas de toda la provincia del Partido Socialista... ...una mujer que en tan solo ocho años ha conseguido reducir prácticamente a la mitad, en más de un 50%, ...las listas del desempleo, una apuesta por la transformación económica, por apoyar los sectores productivos... ...y además comprometida, comprometida con el ADN socialista, con las políticas sociales y en defensa de la sanidad pública. Mucho que aprender de Isabel y queremos animarla, respaldarla, para que obtenga otra vez... ...ese excelente apoyo de los vecinos y de las vecinas de Urique y que siga avanzando. Urique como una de las capitales principales de la provincia de Cádiz y también de la Sierra de Cádiz. Bueno, pues totalmente emocionada, como no puede ser de otra manera, agradezco a Juan Carlos, a nuestro secretario general... ...además presidente de la Diputación, que es referente de todas las inversiones que hemos podido abordar... ...en estos tiempos atrás, en estos años, desde el Ayuntamiento. Y bueno, es verdad que venimos con fuerza, venimos a presentar el equipo valiente de hombres y mujeres... ...que van a estar dispuestos en plena capacidad a la entrega y el compromiso de esas líneas programáticas... ...que ahora en los próximos días ya iremos informando a la ciudadanía. Y bueno, yo creo que venimos con la tarea esa, venimos de un mandato muy complicado... ...donde prácticamente se nos ha reducido a la mitad el tiempo de la gestión auténtica del Ayuntamiento... ...en cuestiones propias municipales y no en la triste pandemia que sufriamos al principio de mandato. Y en este tiempo hemos conseguido retos, como venimos diciendo, no solo la próxima apertura de la oficina del DNI... ...sino que también esa subvención que nos garantiza que el Cine Capitol se va a rehabilitar... ...y lo vamos a tener disponible para el pueblo de Ubrique para el 2026... ...recordando que una de nuestras características como gobierno que seguiremos ofreciendo a Ubrique... ...es que hemos sido capaces de reducir los 7 millones de euros, estamos deuda cero el Ayuntamiento... ...y a la par, es el Ayuntamiento que más ha invertido en patrimonio, en adquisición de patrimonio... ...para el pueblo de Ubrique, el Capitol, el London, la esquina de la Guailla... ...todos son recursos que hemos puesto a disposición de los vecinos y vecinas... ...y recuperando, como no, todos los espacios públicos para el disfrute de la gente... ...y termino con una cuestión fundamental... ...seguimos siendo la referencia de la participación... ...creemos que Ubrique crece y seguirá creciendo gracias a la implicación de todos los tejidos económicos... ...que bien decía nuestro Secretario General, pero también en el ámbito social... ...todos los colectivos de Ubrique son referentes en la entrega del compromiso de la lucha... ...contra los retos que le mueven... ...y el Ayuntamiento siempre ha colaborado con ellos... ...y en este mandato también hemos podido cumplir ese compromiso social... ...de poder ofrecerles el espacio adecuado y honesto... ...y para poder desarrollar su tarea, que para nosotros seguiremos felicitando... ...así que a disfrutar ahora de la presentación de la candidatura... ...y muchas gracias por vuestra compañía también. Ahí hemos visto las declaraciones anteriormente justo de ese evento... ...con imágenes que hemos visto que estaba la verdad el evento a rebosar de personas... ...para ver esa presentación de la candidatura por parte del PSOE... ...en la localidad de Ubrique con Isabel Gómez a la cabeza. Vamos a irnos ahora de nuevo con más protagonistas... ...a la Feria del Caracol, la sexta edición... ...ahí ya tenemos imágenes con más protagonistas... ...y ya viendo, probando el producto del propio... ...nuestro propio compañero. Y para dar fe que estamos en la Feria del Caracol... ...que mejor con un vasito de caracoles... ...de los que prepara la Hermandad del Santo Intierro... ...yo antes voy a probar el caldito. ¡Ay, Omar! ¡Ay, Omar! ¡Qué bueno está esto! Que me lo voy a comer ahora, ¿eh? Y estamos aquí con Vicente Sierra y con Manoli... ...que nos van a hablar de lo que tienen preparado aquí hoy, ¿no, Vicente? Pues bueno, tenemos preparados caracoles y cabrillas... ...estamos junto a la Hermandad de la Resurrección de aquí de Borno... ...entre los dos hemos montado el... ...la Hermandad del Santo Intierro y la Hermandad de la Resurrección... ...exactamente, entre los dos hemos montado este stand... ...y a ver cómo va la cosa, yo creo que bien... ...porque ya se va llenando esto... ...la verdad, claro, que está cogiendo estos colos, ¿no? Sí, hay varias excursiones de mayores activos de otros sitios... ...y yo creo que sí, que va a estar bien. Vicente, yo he probado ya el caldito... ...que me voy a tomar vaso de caracoles ahora... ...¿quién es el cocinero o la cocinera? La nuestra es Paqui Correa... ...Ah, bueno... ...aqui Correa, es la cocinera... ...yo creo que... ...que le va a dar un buen puntito. Y también te ha cogido nosotros Manoli... ...Manoli, ¿tú cómo has llevado lo de los caracoles? Bien, el primer año que estamos aquí... ...esperemos que escapa bien... ...pero, ¿te gusta también comértelo o no? Hombre, claro, igual que a toda la gente de Borno... ...la verdad que decíamos anteriormente que... ...que este es un producto muy simple... ...pero que a todo el mundo le gusta, ¿eh? Hombre, claro que a todo el mundo le gusta... ...tú siga comiendo caracoles, pruébalo, pruébalo... ...y si quieres cabrilla, igual. Porque vosotros tenéis aquí caracoles y cabrillas... ...para recabar fondos para la hermandad... ...del santo entierro y de... ...santo entierro y la flagelación. ¿Y de quién partió la idea esta, Vicente? Esto nos propuso Hugo... ...porque hubo menos afluencia de bares... ...entonces hubo un hueco... ...y nos dijo si queríamos aportar a nosotros... ...y sin problema... ...todo lo que venga, mejor... Yo creo que es un acierto... ...porque tenéis preparado ahí una olla... ...que aquello parece una plaza de toros... ...los caracoles, que yo lo he probado, el cardito... ...están buenísimos, ahora me lo voy a comer... ...y como decíamos, el ambiente se presta... ...porque se está llenando el palacio... ...el patio de armas... ...y se prevé que va a hacer un fin de semana fuerte, ¿no? Yo creo que sí, vamos a estar desde hoy hasta el domingo... ...yo creo que sí, que va a estar bien... A mí no habréis establecido turnos y demás... ...porque si no es imposible, ¿no? Claro, vamos a hacer turnos... ...para que no estés siempre los mismos... ...ya más... ...después, luego más tarde vendrán otros compañeros... ...y así nos vamos a ir turnando... Pero bueno, conociendo a Vicente... ...yo te aseguro que si bien te vas a encontrar aquí a todas las horas... Sí, hombre, después iremos a bailar... ...y un poco, ¿no? Nos hace todo... ...trabajo... Manoli nos decía que es la primera vez que viene aquí... ...como colaborando con la Feria del Caracol... ...¿cómo estás viviendo esto? Bien, muy contenta... ¿Contenta, no? Contenta, contenta de estar aquí... Nada más que están viendo la tele y quieres saludar a alguien... Pero te voy a decir una cosa... Yo no me llamo... ¡Ay, tú es Manoli! Yo no me llamo Manoli, yo me llamo... Sí, María José, me estoy confundiendo... ...perdona, es culpa mía... ...y es que son tantos nombres ya que me pierdo... María José... ¿Cómo, qué nombre de santo es? Lo mismo... Perdona, que en tono es mía culpa... ...no pasa nada... María José... ...que digo que... ...que te quieres saludar a alguien... ...pues saludar a alguien que tú quieras... Hola, día, todo vos, no... ...y toda la gente de fuera de la fiesta que vengan a vernos... ¿Vengan a comer caracol aquí a esto? Mañana vienen seis autobuses más... En fin, lo decían antes las autoridades... ...entre los autobuses que vienen... ...y la gente del pueblo que le gustan los caracoles... ...aquí no va a caber ni un caracol... ...el caracol que sobreviva... ...te puede dar con un canto en los dientes, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Ayer estuvimos toda la tarde lavando caracoles y caprillas... ...dándole el firing, ¿no? ...para que estén los caracoles... ...desándole el firing para que quede la grasa... ...ahí está, para que quede bien, ¿no? ...para que empape, para que empape... ...que Vicente, pues nada, muchas gracias... ...por prestarnos el tiempo... ...que ya sabemos que tenéis gente ahí en el stand... ...yo voy a seguir... ...estos caracoles que me han traído... ...los amigos de la hermandad de la resurrección... ...y de ancho entierro... ...medio bazo, ¿eh? ...de la hermandad de la resurrección... ...y medio de ancho entierro... ...ahora con cuál me quedo yo... ...ahora con cuál me quedo yo... ...me voy a quedar con todo... ...pues aunque yo soy de la calle Granal... ...pero, porque vivo allí... ...pero me voy a quedar con todo... ...me voy a quedar con todo... ...porque el carro está bueno... ...y seguramente los caracoles también... ...pues nada... ...nos de aquí nos despedimos... ...desde esta feria, desde la sexta edición... ...de la feria del caracol... ...y el que quiera venir... ...pues aquí tiene... ...a Vicente y a María José... ...que van a estar aquí... ...todo el... ...y hay más gente, por supuesto... ...que van a estar aquí... ...hay un montón de establecimientos hoteleros... ...que van a estar... ...deleitándonos con este producto tan bueno... ...como es el caracol y la cabrilla". ...pues hay más testimonios... ...dentro de la feria del caracol... ...que ha comenzado... ...hace escasos minutos... ...y ya vemos ahí un gran ambiente... ...recuerden... ...la feria del caracol estará... ...tanto hoy como mañana... ...como el próximo domingo... ...todos los... ...estos tres días en la localidad de Bornos... ...para todos los amantes... ...gastronómicos... ...y que no sólo... ...como bien han comentado anteriormente... ...no sólo es... ...el plato tradicional... ...y sólo se hace... ...de una manera los caracoles... ...sino que hay muchísimas... ...nuevas recetas... ...y la verdad que... ...que puede estar muy bien... ...así que ahí tienen... ...un evento muy importante gastronómico... ...en la Sierra de Cádiz... ...en concreto... ...en la localidad de Bornos... ...y antes de finalizar... ...antes de despedirnos ya de este... ...directo a la Sierra de este viernes 5 de mayo... ...nos vamos a ir con la otra presentación... ...de la candidatura... ...del Partido de Ciudadanos... ...en Ubrique... ...en la tarde-noche de ayer... ...y nos vamos a ir con la... ...candidata número 1... ...de la lista... ...del Partido de Ciudadanos... ...que nos habla... ...Patricia Carrasco... ...Hola, buenas tardes... ...soy Patricia Carrasco... ...y me presento de candidata... ...a la Alcaldía por Ubrique... ...eh... ...yo vengo a decir... ...que he dado este paso adelante... ...encabezando las listas de Ciudadanos... ...con mucha ilusión... ...y mucha entrega... ...muchos de vosotros... ...ya me conocéis... ...de estos cuatro años... ...de legislatura... ...donde he participado activamente... ...en todos los actos... ...en lo que... ...lo que se me ha requerido la presencia... ...y no ha podido estar... ...nuestro concejal... ...Jorge Oliva... ...he participado como miembro activo... ...en el Consejo de la Mujer... ...la Mesa de la Solidaridad... ...entre otros... ...eh... ...tengo que admitir... ...que todavía... ...sigo poniéndome un poquito nerviosa... ...porque en Ciudadanos... ...no somos expertos... ...en esto... ...no somos profesionales de la política... ...solo... ...somos... ...que hemos querido dedicar conocimiento... ...que hemos acumulado... ...durante estos cuatro años de trabajo... ...por nuestros vecinos... ...porque tenemos vocación de servicio público... ...y venimos a servir... ...y no a servirnos... ...trabajar para los vecinos de Ubrique... ...es un privilegio... ...y será lo más bonito que habré hecho... ...en mi vida... ...y esto va a ser posible... ...porque estoy rodeada de personas... ...que siguen creyendo en este proyecto... ...y que trabajan para seguir adelante... ...había muchas opciones... ...alguno... ...más cómodas... ...como buscar un hueco en otros partidos políticos... ...o irnos a nuestra casa... ...y olvidarnos de este proyecto... ...pero entendemos... ...que no es lo que tenemos que hacer... ...tenemos que seguir... ...siendo la opción que huye de los extremos... ...y que pone sentido común... ...porque la forma moderada de hacer las cosas... ...es la ocupación de ciudadanos... ...hemos demostrado que en estos cuatro años... ...que sabemos hacer oposición... ...leal y útil... ...huyendo de la confrontación... ...y malos rollos... ...nuestro compromiso... ...con los ubriqueños es ese... ...es de darlo todo... ...creemos que se ha acabado... ...el tiempo de mayoría absoluta... ...y ahora toca... ...llegar a acuerdo... ...queremos... ...darle oportunidad... ...a oportunidades reales... ...a todos los ubriqueños... ...y ubriqueñas... ...y donde todos tengamos un proyecto de vida... ...y nada más... ...darle muchas gracias... ...a los que encabezan... ...a los que están conmigo en la lista... ...a todos vosotros... ...los que me han querido venir a escucharme. Ahí hemos escuchado las palabras de la candidata... ...a las próximas elecciones municipales... ...a la alcaldía de Ubrique de Ciudadanos... ...y también vamos a escuchar ahora... ...a otro de los portavoces... ...del Partido Ciudadanos en Ubrique... ...como es Jorge Oliva. Bueno, para mí es un placer que... ...el paso que ha dado adelante... ...mi compañera Patricia... ...bueno, como todos saben... ...hace ya bastantes meses... ...ya decidí dar un pozo al lado... ...no dejarlo porque realmente... ...creo que el proyecto merece la pena... ...y hay que... ...seguir trabajando en este proyecto liberal... ...que creo que es necesario... ...incluso imprescindible para... ...para Ubrique... ...como ha comentado Isabel... ...creo que Patricia... ...que no es el momento de la mayoría... ...nosotros a lo largo de estos cuatro años... ...siempre hemos llegado... ...acuerdos con el equipo de gobierno... ...incluso con el resto de partidos... ...de la oposición... ...hemos presentado... ...veinticinco mociones... ...más mociones que el resto de partidos... ...juntos... ...y eso es lo que nosotros traemos... ...y podemos hacer... ...trabajo y sobre todo... ...llegar a acuerdo con cualquier... ...con cualquier partido... ...que tanto de... ...que se presenta a estas elecciones... ...yo espero y confío que... ...tengamos unos buenos resultados... ...el próximo 28 de mayo... ...tenemos una serie de medidas... ...que en nuestro programa... ...que ya estamos desarrollando... ...ya tenemos las... ...las principales propuestas... ...desarrolladas... ...las estamos trabajando... ...con el resto de... ...de compañeros... ...con los 17 personas... ...que formamos... ...la lista de ciudadanos... ...así como el resto de afiliados... ...simpatizantes de nuestro partido... ...y bueno, hay todas las personas... ...que a lo largo de estos cuatro años... ...pues me han acompañado... ...en esta legislatura... ...y que ahora van a acompañar... ...a mi compañera... ...Patricia... ...los cuales yo... ...me incluyo en su lista... ...en el puesto que ella... ...ha estimado... ...oportuno... ...y bueno... ...que ya no seré... ...la cabeza lista... ...pero voy a estar... ...respaldando su candidatura... ...y su propuesta de... ...a nivel local... ...tenemos muchas propuestas... ...por la falta de... ...de aparcamiento... ...los problemas de movilidad... ...planes generales de ordenación urbana... ...que todavía no se ha podido desarrollar... ...farta de suelo industrial... ...el sistema de reciclaje... ...que se manifiesta a todas luces... ...ineficaz en nuestro municipio... ...en definitiva... ...una serie de propuestas... ...que vamos a ir desarrollando... ...ya la tenemos prácticamente... ...desarrollada el programa... ...pero hay que concretarlo... ...de forma más específica... ...y que iremos trasladando más... ...más adelante... ...y bueno... ...yo espero y confío... ...tener el espardo de... ...de los ubriqueños... ...a mi compañera Patricia... ...y que... ...y estoy seguro de que... ...va a ser algo... ...importante para nuestro municipio... ...y que creo que... ...que Ciudadanos debe estar... ...en la próxima Corporación Municipal... ...gracias, Jorge... ...los voy a llevar muy buenos directos... ...ja, ja, ja, ja... ...pues ahí también hemos visto... ...la presentación... ...a las próximas elecciones municipales... ...del Partido Ciudadanos... ...desde Ubrique... ...y con esto ponemos punto... ...y final a este directo a la Sierra... ...de viernes 5 de mayo... ...en el que hemos hablado... ...de muchísimos temas... ...y esperemos que haya sido... ...un programa bastante interesante... ...y entretenido... ...para todos los que nos ven... ...así que gracias por estar... ...ahí con nosotros... ...y le esperamos la próxima semana... ...aquí en directo a la Sierra... ...en Canal Sierra de Cadiz... ...en Canal Sierra de Cadiz... ... ...escribete...